La promesa de Carmen Castejón Desde aquel día estuvimos los dos convalecientes, muertos de cansancio. Ya no cabía ni un solo beso más en nuestras bocas. La culpabilidad del no caber nos estaba enfermando. Habías prometido darlo todo, había prometido darlo todo, pero todo se quedó en tres vueltas completas del reloj y aún no me lo explico. Convalescientes, contagiados acaso de un extraño virus cargado de reproches, al pasar de los días del primigenio impacto, volvimos a encontrarnos en los labios. Atravesamos esta vez nuestras geografías sin afán peregrino, sino con esa fuerza de marea que sabe de regresos. Desde entonces te amo, desde entonces me amas. Lo sé porque me dueles mucho aquí dentro, aún estando conmigo, lo sé porque te duelo mucho ahí dentro, aún estando contigo. Y siento haber cumplido la promesa, y siento que has cumplido la promesa, porque yo quiero ser la sombra de tus manos, porque tú quieres ser el polvo que yo piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!